En el silencio del patio moro, llora sonoro el surtidor Y allí en la fuente, blanca y moruna, al salir la luna parece una flor Dime que me quieres, me dices bajito, vete le contesto lo nuestro pasó Fueron tus quereres, clave de marchito, a mi ni yo seco que el viento llevó Sevillano Patrio Moro, barrio de la morería El recuerdo triste lloró, de un querer que yo tenía Sevillano Patrio Moro, al llegar el amanecer Por pulpita de su olvido, con llanto de rosillo Todas sus flores regaré El viejo patio siempre te espera, la enredadera florece ya Y si te acuerdas que me has querido, todo lo que he sufrido, sabré perdonar Sé que por la noche sin rumbo y perdido, buscas un cariño que no encontrarás Y de tu desprecio llorándome río, porque sé que un día a mí volverás Sevillano Patrio Moro, barrio de la morería El recuerdo triste lloró, de un querer que yo tenía Sevilla, sevillano Patrio Moro, al llegar el amanecer Por pulpita de su olvido, con llanto de rosillo Todas sus flores regaré